Amigos del Universal Deportes, ¿cómo están nosotros desde Copenhague, Dinamarca? Sede del último juego de preparación de la Selección Nacional Mexicana rumbo a Rusia 2018, rumbo a la Copa del Mundo. El próximo sábado México se juega su último partido de preparación por estos lares. La selección llegará mañana, hora de ustedes, eso de las 4 o 5 de la tarde. Hora de la Ciudad de México, las 11 de la noche de Copenhague, a esta ciudad. Llegará con 24 elementos, como ya saben todos, con Eric Gutiérrez como el convidado de Piedra, con la salvedad de que se quedará en caso de que Andrés Guardado no pueda continuar en el equipo nacional por sus lesiones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí en Dinamarca? Hay calma, no se ve mucha fiebre mundialista. La temperatura es alta, alta para ellos, 23, 24 grados. No hay mucho calor, tampoco hace frío. Todo está listo para que el próximo sábado en el Estadio de Bromley, la selección de Dinamarca y la de México se jueguen su último partido de preparación y se digan listos para la Copa del Mundo de Rusia. Mañana llega la selección y nosotros los estaremos reportando desde aquí. ¡Hasta luego!